Un momento José Martín, ¿qué tal si este año en lugar de decir cante cuadro yo y tú dices cuadro? Ajá Tú dices cante cuadro y yo digo cuadro No sé, ¿crees que podrás con esa responsabilidad? Creo que puedo con esa responsabilidad A ver ¡Cante cuadro! Bueno, entonces, bienvenidos al 2016, como ya sabrán, se acabó el año y nos tomamos unas pequeñas vacaciones para descansar, para ver más películas del año pasado y sobre todo para tomarnos lo más ligero por un tiempo, pero ya es momento de volver El único problema que pasa es que Felipe se muere Tuvo alguna enfermedad crónica, incapacidad de decir cuadro Y entonces, desde ahora va a ser mi show, yo y Totoro ¿Todo bien? Sí, ya Todo bien Feliz año, atrasado, mi entrenamiento ha terminado, ya soy padawan nivel 8 en lugar de 7 Como sabrán, ya salió la lista de los nominados al Oscar Y más allá de la importancia que le quieran dar o no al premio, siempre es como el mejor momento del año para hablar de cine Todo el mundo quiere hablar de cine, entonces hablemos de los nominados En la categoría de mejor película tenemos a The Big Short Bridge of Spies Brooklyn con Saoirse Ronan Ya, tenemos The Room con Brie Larson Mad Max, Fury Road Spotlight The Martian ¿Quién me habría dicho? ¿Quién me habría dicho? Y The Ribbon Y The Ribbon Honestamente he visto dos películas actualmente, solo Mad Max y The Martian Y creo que, o sea, las demás las esperaba, aunque bueno, son películas que parecen que normalmente las nominan al Oscar Pero Mad Max, no me esperaba que la nominen al Oscar Cuando la vi me gustó un montón, me encantó, pero, o sea, bueno, la vi recién Pero cuando recién salió y me dijeron que era buena, jamás pensé que estaba en la categoría de las películas que nominan a mejor película O sea, yo vi Mad Max en el cine cuando salió acá y realmente me quedé loco Porque, más allá de que no tenga la mejor historia o que no sea la película más profunda, es perfecta en lo que hace Se encontró la mejor película, pero ¿Quién ganará? Seguro la que honra más a los Estados Unidos de América Witch of Spies, no La carrera para mejor película, sobre todo, como se ve, está entre Spotlight y Revenant Mi película favorita sigue siendo Mad Max Aunque no he visto todas, tengo que ver ¿Has visto las otras? O sea, sí, porque Mad Max es una película increíble Sí, Mad Max es una vez Y es extraño porque hay gente, hay gente que realmente ve la posibilidad de que Mad Max gane Yo creo que sí es una posibilidad, podría ganar, sería un poco loco Daría parte sobre esta categoría para ya pasar a la siguiente Es que, si bien entiendo a los Mad Max tienen 10 espacios de películas Y hay varias películas que, en mi opinión, pudieron haberlas por lo menos nominados Y ya tienen los 10 espacios, usen ¿Hactor principal? Actor principal Lelos Brian Cranston, Trumbo Matt Damon, The Martian Leonardo DiCaprio, The Revenant Michael Fassbender, Steve Jobs Y Eddie Redmayne, The Danish Girl Dudo que gane Eddie Redmayne, más bien la carrera ahora parece que es entre Leonardo DiCaprio y su gran campaña para que le den un Oscar por fin Y Steve Jobs ¿Será que el internet lo deje en paz y gane el Oscar o se vuelve más loco si gane el Oscar? Alguien dice, a mi me vale vergas Yo sé, pero el internet está loco con el Oscar de Leonardo DiCaprio Sí, de verdad Por fin este año, Leonardo, te sentimos Te sentimos Leonardo, yo sí quiero que gane su Oscar De ley no se agradece también cuando gane su Oscar La otra vez vi un video que era Todas las reacciones de Leonardo DiCaprio de cuando ha sido nominado al Oscar y no ha ganado Y se pone muy triste Y se mantiene bien No, no, se mantiene bien Pero de ley está muriendo, por ejemplo Yo de ley pensaba que no estaba como que cualquier cosa Pero la idea me parece muy chistosa Si yo fuera él, ni siquiera me comería mierda no ganar el Oscar Sino que todo el mundo se coma mierda porque no gana el Oscar Sí, es que a mí no le importa ¿La actriz principal? ¿La actriz principal? Kate Blanchett, Carol, Brie Larson, Room, Jennifer Lawrence, Joy, Charlotte Rampling, 45 Years Aquí... Espera, ¿cuántas? No, son cinco Aquí... Yo siempre hubiera pensado como Kate Blanchett es tan buena actriz Kate Blanchett, te amamos, te amamos Te amamos Y como que parece que es la nueva moda darle premios a Jennifer Lawrence Que ellas dos iban a ser los más grandes contincantes Contincantes Como mínimo, son cuatro No, me faltó... Creo que me faltó Saoirse Ronan en Brooklyn Ah, sí Ella Pero la verdad es que parece que este año hubo una gran revelación porque en general estaba riendo en internet, en los premios y es Brie Larson, The Room, la que parece que se va a llevar el Oscar O sea, no sé, no he visto Brooklyn, pero Saoirse Ronan me encanta como actriz, como ser humano, ¿no? Me encanta tu acento, chica Y... Actriz secundaria Ajá A ver, Jennifer Jason Leigh, de Hate to Late Ajá La única no... Creo que esa y música es la única nominación de Hate to Late, esperaba mucho más No, creo que también cinematografía Claro, sería un horror que no sea... Rooney Mara, Carol Rachel McAdams, de Spotlight Alicia Vikander, The Danish Girl Y Kate Winslet, Steve Jobs La verdad no tengo mucho que decir sobre esta categoría porque no he visto muchas de estas películas O sea, le vi a Alicia Vikander en Ex Machina y ahí fue increíble Actor de reparto Christian Bale, otra vez, The Big Short Ajá Tom Hardy, The Revenant Mark Ruffalo, Spotlight Mark Rylance, Bridge of Spies Sylvester Stallone, Creed O sea, Sylvester Stallone ganó en Creed en los Golden Globes Sí Así que quién sabe Pero esta que todavía yo la veo como que puede ir para cualquier lado Realmente no creo que haya un favorito favorito Animada Anomaliza Boy and the World Inside Out They shone the sheep movie And when Marnie was there Sí, de estas películas yo creo que es dolorosamente odio que va a ganar intensamente Sí, pero espero que Anomaliza gane, por favor No he visto Anomaliza pero se ve como la mejor película del universo y me ofende que no la hayan nominado a la mejor película también Sí, entonces... O sea, yo también quisiera que gane Anomaliza Creo que va a ganar Insight Out, creo que no hay mucha duda No he visto Show on the Ship pero he escuchado que está súper bien La de Boy y no sé qué, no entendida qué es Y When Marnie was there es otra película del estudio Ghibli Sí, es como la décima película de estas manos que veo Dicen que es el último No, del estudio Ajá, decían que potencialmente era la última del estudio Ghibli Puede ser, pero sería triste porque esa la verdad es la peor película del estudio Ghibli que he visto Lo que no quiere decir que es una mala película, porque es una buena película Pero en comparación a las que vinieron antes, realmente fue un poco de una decepción Pero... y aparte intensamente me gusta Full y si gana estaría bien, pero preferiría que Anomaliza Sí No te pases Gracias Cinematografía Carol, The Hateful Eight, obviamente Mad Max, Fury Road, The Revenant y Sicario Oye, qué buenas películas, o sea, cinematográficamente como que las tres del medio han hecho algo loco Esta es una dura competencia y todos se lo merecen de una u otra manera, pero parece que el ganador se va para el Chivo Emanuel Lubensky parece que es el favorito para llevárselo otra vez Dirección The Big Short, Mad Max, Fury Road, The Revenant, WoW y Spotlight Sí, aquí también es bastante peleada la cosa Pero yo lo que más siento es que si es que No le van a dar mejor película a Mad Max Y es poco probable que le den a Inerritu otra vez Porque ya ganó el año pasado Creo que le pueden dar a Mad Max Y sería tal vez el premio más grande que gane, el premio menos técnico Aunque tiene su nivel de tecnicismo, sobre todo como dirigió George Miller esta película Pero creo que la verdad yo doy mi dinero también a que va a ganar Mad Max ¿Vamos a apostar? Apostemos Star Wars lo único que creo que tal vez le den, porque creo que si le van a dar por lo menos un premio a Star Wars Es que le van a dar edición de sonido Sí Y tal vez a un mixing Una de esas dos o tal vez las dos Pero una de esas le van a dar la ley Sí Música, score original, banda sonora Está Bridge of Spice, Carol, The Hateful Eight, Sicario y Star Wars Le doy todo mi dinero a Hateful Eight porque Ennio Morricone tal vez muera pronto, quién sabe Y le tienen que dar un Oscar otra vez Sí, también sobre todo porque esa es la nominación y el premio que más constantemente ha ganado en esta temporada de premios es score para Hateful Eight Y como no le han tomado mucho en cuenta para otro y como quieren balancear de ley le dan eso Otro premio importante que nos falta es película extranjera Sí Eh, ¿le los nominados tienes? Claro que sí, claro que sí, aquí están A ver, Embrace of the Serpent El abrazo de la serpiente es una emércola colombiana Mustang Mustang Eh, Son of Soul Son of Soul Sí Y A War ¿Y qué? A War Como que A War Ah, A War De esta, está hablando con otro amigo y el man dice, bueno, estamos igual apostando así El man dice, bueno, te voy a dar a Abrazo de la Serpiente para apoyarlo Lo latinoamericano Lo latinoamericano Buenazo que le haya nominado, esa es una que quiero ver un montón Pero en general le están dando, casi todos, mejor película extranjera a Son of Soul Entonces Son of Soul será, quién sabe Y no es por no apoyar al cine latinoamericano pero porque quiero ganar la apuesta puse ese No sé No sé Y tal vez ganes O sea, yo vi el clan en la película argentina y la verdad esperaba que la nominen porque me gustó bastante pero, ¿no está? Veré las otras Y esos son los Oscar 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 Oscar